Muy bien, vamos a hacer unos ejercicios del tema de diferenciales. Comenzamos planteando la ecuación o la función original, que es la que estoy marcando ahorita con un asterisco. Y lo que nos preguntan es encontrar el incremento de la función, que es Δy, y el diferencial de la función, que es dy. Y los vamos a comparar al final, ¿sale? Inciso A, nos piden que x vaya de 2 a 2.05. Esto nos permite nosotros calcular que Δx vaya, o es más bien, 2.05. Recuerden que Δx y dx, o sea, el diferencial de x, es 0.05, que lo calculamos de restar 2.05 menos 2, ¿sale? Y bueno, evaluamos nuestra función f en 2 y luego en 2.05. Obtenemos estos dos valores y los restamos y obtenemos el incremento de la función. Después, que ya tenemos el incremento, calculamos el diferencial. El diferencial se calcula con la fórmula de y, diferencial es igual a la derivada de la función, por el diferencial de x. Ok, entonces derivamos la función, aquí está derivada, y multiplicamos por Δx, que ya lo tenemos acá arriba, ¿eh? Es... Ah, ese no es verdad, jeje, espérense. Es este de aquí, ¿verdad? Bien, derivamos y sustituimos x0, que es de donde partimos. Partimos de 2. Evaluamos y nos da... Nos da 14, sí, nos da 14, porque 12 menos 2 más 4 es 14. Y multiplicamos por dx o Δx, y eso nos da 0.7. Y lo que sigue es comparar este incremento con el diferencial. Y se dan cuenta... Se parecen. Uno sería redondeado, 0.72, y el otro es 0.70, ¿no? Entonces, pues se aparece. Vamos ahora, como inciso b, a hacer lo mismo, pero ahora x va de 2 a 2.01. Por lo tanto, nuestro diferencial de x, o sea, si, de x o Δx es 0.01. Es más chico que antes, ¿eh? Antes era 0.05, era 0.01. Calculamos el incremento, como lo hicimos aquí. Sustituimos, etc. Hacemos todo el choro, que está acá, y nos queda ese numerito, que es 0.140701. Ahí lo comprueban, por favor. Después calculamos el diferencial, igual como lo hicimos aquí. Y nos da 0.14. Al comparar el diferencial con el incremento, quiero que noten que sería el Δy aproximadamente igual a 0.141, si redondeamos, contra de y, que es 0.140, ¿verdad? Se dan cuenta, la diferencia está en milésimas. Y por eso es que, en la presentación, que está en el PDF, una de las gráficas le llamamos que es la gráfica de verdad, la real, y la otra es la aproximación. Si se dan cuenta, entre más cerca estoy del punto, es decir, entre Δx o dx son más pequeñas, mi aproximación es mejor, ¿ok? Bueno, vamos a hacer otros problemas en donde vemos cómo, de forma menos teórica, que fue lo que acabamos de hacer, las diferenciales nos ayudan a hacer cálculos aproximados mucho más, digamos, mucho más útiles, por decirlo, ¿sale?